Frenadeso Noticias Dirigentes sindicales, también tenemos candidatos del Frente Amplio por la Democracia Muy importante la participación de los trabajadores de la construcción de diferentes obras del área del Barú Estuvieron aquí presentes, obras de aquí del área de David La Comunal también, muchas personas llegaron aquí a escuchar a nuestro candidato a presidente de la República Y también se hizo una presentación de los candidatos de nuestra oferta electoral a nivel de la provincia de Chiriquí Donde todos levantamos esa voz, llevar y hacer el esfuerzo necesario para lograr que el instrumento político Frente Amplio por la Democracia llegue al poder y que sea el pueblo que le haga justicia mediante este instrumento político Nosotros le estamos haciendo el llamado a la conciencia de cada uno de ustedes Porque en las anteriores elecciones la mayoría de ustedes ha levantado la bandera de algunos de estos partidos políticos Llámese PRD, algún fista, cambio democrático, molirena, partido popular Y cuando ellos montan al poder, hacen lo contrario que le prometieron a ustedes Muchas veces de puerta en puerta, está sentado en la sala de su casa O en las campañas de mentiras, en la televisión y en la radio Porque se dedican a crear leyes que perjudican al pueblo, a nuestro pueblo, nosotros mismos Primero felicitar a todos los que aquí estuvieron, obreros de construcción, moradores de barrio, candidatos del Frente Amplio por la Democracia Estamos contentos por esta actividad Es aquí la expresión de un pueblo que se organiza, que se levanta y lucha por transformar, cambiar su realidad Y la gente de bien, la gente buena, la gente de Chiriquí, ha mostrado un apoyo en función, no de candidatos per se Sino aspirando a que su vida sea digna, que su vida sea plena y alcanzar la felicidad que todos queremos Así que estamos contentos de haber participado en esta asamblea popular Compartir con los compañeros y compañeras aquí presentes Y sin duda, pues estos son las formas en que podemos expresar ideas, cabildos abiertos, debates, conversación con el pueblo Para la transformación del país que representa Para la unidad del pueblo panameño Para nuestros candidatos, Saúl Mente Saúl Mente el presidente Frenadeso Noticias